Música Con motivo de haberse cumplido el aniversario número 43 del pase a la inmortalidad de Arturo Jauretche, el miércoles 31 de mayo, la UNAJ recordó al gran intelectual del pensamiento nacional, donde se repasaron los principales aportes del autor. Fue un historiador, un escritor, un ideólogo del peronismo, en el cual nosotros abrevábamos para buscar que nuestros ideales estén representados. Por eso que es un orgullo para mí tener que presentar a estos dos compañeros, y el orgullo más grande que tengo yo es que nuestra universidad lleve su nombre. Mirá, algunos estamos convencidos que es una responsabilidad de la universidad que se honra con llevar el nombre de uno de los intelectuales más brillantes que ha dado la patria, y además un gran militante, devolver sobre Jauretche, fundamentalmente por su tremenda vigencia. Generar conciencia de que es necesario que Arturo Jauretche y el resto de los pensadores del ideario nacional entren a las currículas de las universidades públicas. Vamos a hacer un repaso de las ideas de Arturo Jauretche, cómo esas ideas nos sirven para pensar la actualidad, ¿cierto? Cómo las ideas de Jauretche nos pueden iluminar el presente para pensar la realidad actual, que es lo fundamental, es decir, usar los conceptos de Jauretche, las ideas, como herramientas para lograr pensar la realidad nacional. Jauretche hacía mucho hincapié en la necesidad de pensar en nacional. ¿Pensar en nacional en qué sentido? En pensar según nuestra propia realidad, en pensar con nuestros propios criterios, ¿no? Es decir, en pensar en función de los problemas de la Argentina. Entre el 6 y el 8 de junio se desarrolló los Laboratorios Integrados de Ingeniería de nuestra universidad, la sexta Semana del Ambiente y el Desarrollo Sustentable, y la segunda Semana de la Energía. Esta actividad fue organizada por la Unidad de Vinculación Educativa del Centro de Política y Territorio, el Instituto de Ciencias Sociales y Administración, y el Instituto de Ingeniería y Agronomía. La propuesta básicamente de estas tres jornadas es tener talleres abiertos a los estudiantes de escuelas secundarias de la zona. Contamos también con el tráiler Descubrito Energía de la Fundación, que también nos acompaña siempre en las actividades que tienen que ver con la divulgación de la oferta de carreras vinculadas a la energía que tenemos en la universidad. Y, bueno, la propuesta es que podamos articular todos. Los talleres los dan docentes de la universidad o estudiantes avanzados. Pero la verdad que, bueno, la idea es dar a conocer la universidad, abrir las puertas, invitar a la comunidad, y, bueno, esa es la propuesta de esta semana. Y estamos invitando a los chicos a que sean partícipes, ¿no?, de lo que es el tráiler de Fundación YPF, que incentivamos las carreras relacionadas a la industria del gas, el petróleo y las energías renovables. Mostramos a través de unos videos, a través de pantallas táctiles con mucha tecnología, lo que ellos pueden estudiar en un futuro, como ejemplo, diferentes tipos de ingeniería o geosciencias. Son dos módulos. En el primero, donde se habla mucho de la energía que va a aportar a futuro vaca muerta, que sería el no convencional, y en la segunda parte, un poco de energías renovables. Entonces, motivamos de esa forma a que los chicos tengan una cierta vocación para que en un futuro sean profesionales relacionados a estos tipos de carreras. El jueves primero de junio, en la sala del Consejo Superior de nuestra universidad, se llevó a cabo un nuevo encuentro del ciclo de debate político 2017, Repensar la política en un año electoral. En esta oportunidad, se presentó el reconocido publicista Fernando Braga Menéndez, con su charla Los próximos 60 años, en los próximos 60 minutos. Esta actividad fue organizada por el Centro de Estudios Políticos Arturo Jauretche, del Centro de Política y Territorio. Bueno, la charla básicamente se centró en el vínculo de América Latina con Estados Unidos, y cómo ese vínculo, que ha sido negativo, en el balance para América Latina ha sido muy negativo, puede ser que se modifica a partir del contrapeso que se va a generar mientras el Asia siga creciendo como está creciendo y que pierda preeminencia en el planeta, toda la cosa de Occidente y de Estados Unidos. Y pienso que ahí los argentinos tenemos que ser inteligentes y aprovechar, porque se viene una transformación que en los últimos 200 años no existió. En los últimos 200 años, la hegemonía autoritaria mundial la tuvo Inglaterra y Estados Unidos. Y ahora se está cambiando. El Brexit y la aparición de Trump están mostrando que son dos países que están ya con dificultades y problemas. Entonces nosotros tenemos que aprovechar el crecimiento de Asia para sacar ventaja a nosotros los argentinos y los latinoamericanos, de paso, y volver a intentar, como querían Getulio Vargas, Haya de la Torre, Metol Ferrer, todos los pensadores latinoamericanos que querían, de una vez por todas, concretar el sueño de la patria grande, que estuvimos tan cerca en la primera década del siglo XXI. Pero va a volver ese reflujo latinoamericanista fuerte e importante para volver a unirnos de nuevo. Flavia Terigi, docente e investigadora especializada en temas de aprendizaje, dio una conferencia el 1 de junio en el auditorio de nuestra universidad sobre la evaluación en las transiciones escolares y destacó la importancia de socializar las producciones de las universidades públicas. La charla fue organizada por el Programa de Educación Inclusiva y Pedagogía Universitaria, Preimpo, y contó con la presencia de su directora, Ingrid Sperdelic, y también estuvo presente el doctor Hernando Medina, vicerector de la UNAH. Nos han invitado a mí como cabeza de un equipo de investigación de la Universidad Nacional de General Sarmiento, que es otra universidad ubicada en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, a exponer los avances de nuestro trabajo de investigación, que es sobre la evaluación de aprendizajes en distintos momentos de las trayectorias escolares de los alumnos y alumnas por el sistema, básicamente en el pasaje de la escuela primaria a la escuela secundaria y de la educación secundaria a la educación superior. Nosotros venimos con un espíritu de compartir con la gente del sistema educativo que puede convocar la universidad algunas reflexiones que traemos sobre lo que venimos aprendiendo a partir de la investigación. Y la verdad que nos pone muy contentos que se puedan hacer estas actividades cooperativas entre universidades estatales, en un contexto donde a veces las universidades estatales están siendo objeto de un discurso sumamente desvalorizador. Bueno, está muy bien poner en valor lo que hacemos, lo que investigamos, lo que producimos y que el sistema pueda conocerlo. El viernes 2 de junio, en el auditorio de nuestra universidad, se realizó una nueva edición del ciclo Rocódromo Rodante, en el cual se presentaron las bandas Alcántico Dormirás y Cuatro en un Placar. Esta actividad, gratuita y abierta a toda la comunidad, fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio junto a la Municipalidad de Florencio Varela. Bueno, para nosotros es un gusto y bueno, contar con el espacio. Muchas gracias por facilitarnos esto, ya que no hay tantos espacios. Aparte es un hermoso lugar, un hermoso escenario, así que muy contentos de estar acá. Hemos grabado un demo que lo pueden ver en YouTube, Cuatro en un Placar. La banda tiene aproximadamente un año y medio, o sea que bueno, eso es un demo y creo que más adelante nos pondremos a grabar. Así que a través de este tiempo han ido surgiendo nuevos temas, nuevas propuestas, nuevos ritmos y bueno, así que siempre se va modificando y vamos tratando de hacer una relectura de los temas que ya teníamos y bueno, ese es el proceso de la banda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!